Para conocer más detalles sobre el asesinato de Boris Nemtsov, conectamos a esta hora con Javier Colás, quien está allá en Moscú. Javier, se habla de un asesinato por encargo. ¿Qué más se sabe al respecto? ¿Es factible esta hipótesis? Es factible, sobre todo por algunas características que tiene el tiroteo que se ha producido cerca del Kremlin esta noche. El presidente ruso ha sido una de las primeras personas en señalarlo porque, al mismo tiempo que decía que se trataba de un crimen brutal, ha dicho que tenía características de ser un asesinato por encargo. Hay que tener en cuenta que Nemtsov era muy crítico con la postura del Kremlin respecto a Ucrania, una postura que ha provocado muchísimas pasiones y un fuerte sentimiento patriótico. Por eso es por lo que seguramente el presidente se refería a este asesinato como un posible encargo e incluso ha dicho un intento de provocación. Bueno, y precisamente Nemtsov había criticado la corrupción en Rusia y rechazaba también el conflicto con Ucrania. ¿Qué consecuencias podría traer este asesinato, este crimen a la política rusa? Hay que tener en cuenta que no solo había criticado a la oposición, sino que era autor de varios informes que relacionaban tanto a Putin como a su círculo más próximo con determinados casos de corrupción. Es verdad que durante los últimos meses se había destacado precisamente por ser crítico con el conflicto entre Moscú y Kiev. Desde luego, esto significa un mensaje muy claro para otros opositores que quieran no solo criticar la corrupción, que es lo que han venido haciendo durante los últimos años, sino entrar en el resbaladizo territorio de la crítica a la guerra que están llevando a cabo los prorrusos con el apoyo de Rusia en el este de Ucrania. Así que es un importante aviso a navegantes que o bien puede provocar todavía más manifestaciones por esta muerte o bien que muchos decidan quedarse en casa y seguir ciniéndose a los viejos temas de la oposición, es decir, la corrupción política y la falta de reformas. Bueno, estaremos muy pendientes a lo que pase allá. Muchísimas gracias, Javier Colás, por este contacto desde Moscú.